Durante este video estaremos viendo las últimas filtraciones que se han dado hasta el momento Además de eso una posible fecha de salida de este nuevo modo de juego Así que quédate que vamos a comenzar Muy buenas gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el nuevo modo de juego que se nos viene muy pronto Que es la actualización del modo zombie Primero que nada vamos a hablar sobre la posible fecha de salida que se estaba hablando desde hace tiempo Y fíjense que anteriormente se nos había dicho desde que salió el juego Que la actualización del modo zombie se nos vendría en Halo Y es que incluso hasta el momento ni la misma compañía ha dado una fecha específica hasta donde yo sé Y bueno incluso hace unos días esta empresa hizo una publicación en Facebook Y una persona se le ocurrió comentar que si podría dar la fecha de cuando saldría el modo zombie A lo cual le contestaron lo haremos a tiempo pero aún no todavía Solo sigue sosteniendo ese hype de los zombies y revisando las actualizaciones Bueno amigos pues aquí la empresa misma le acaba de contestar a esta persona Aún no hay una fecha específica de cuándo va a salir esta actualización Entonces cuando vean algo en YouTube que ya está la fecha exacta No, no crean nada de eso Solamente es hype para crear rumores, para generar más visitas Pero en sí aún la compañía no ha dado ninguna fecha en especial Y aquí hay una imagen de lo que viene siendo el lobby Como pueden ver está todo en inglés porque aún no hay filtraciones en español Pero podemos ver aquí que podemos invitar a nuestros amigos Como en el modo multijugador o Battle Royale Además de eso podemos hacer escuadrones Y aquí podemos elegir se ve qué tipo de clase queremos hacer Además de eso aparece el mapa de Newton y mucho más Entonces esta es una imagen que tenemos sobre cómo podría ser el lobby Aquí tenemos otra imagen que al parecer se ve que nos va a poder Dar la opción de elegir el modo de dificultad que queremos Aquí está el modo normal y tenemos las posibles armas que se nos pueden dar Yo creo que ganando la partida te dan esto porque también te da habilidades o no sé muy bien Pero aquí tenemos la opción de dificultad Bueno amigos hasta el momento Estas son las filtraciones que tenemos hasta el momento De hecho se ha filtrado un video igual donde se muestra cómo será el modo de juego Incluso yo creo que ya muchos sabemos cómo es este nuevo modo de juego Porque en la versión beta china ya se había utilizado anteriormente Entonces ya hay gameplay de cómo es este modo de juego Como podemos ver aquí ya estamos dentro del modo de juego Y aquí se nos van dando indicaciones Aquí el comandante nos va diciendo qué tenemos que hacer Incluso suena una alarma Una alarma de alerta zombie Y miren aquí ya empiezan a salir los zombies Entonces se nos van dando objetivos que tenemos que completar durante la partida Aquí en la parte de hasta arriba nos aparecen que llevamos dos objetivos completados Y nos dicen que ahora tenemos que ir a la estación Y aquí nos dice o nos indica a dónde tenemos que ir Entonces durante el transcurso de la partida tenemos que ir completando objetivos Para poder completar esta misión En este mapa creo que se llama estación de autobús Estación de autobús es algo así lo vi cuando empezó Pero bueno lo que tenemos que hacer aquí es matar a los zombies Completar los objetivos Y pues son muchos muchos logros que tenemos que hacer Espero que les guste este nuevo modo de juego Porque yo solamente de verlo la verdad que sí me emociona Porque ya nos vengan las actualizaciones Además de eso el audio que nos trae la partida Nos hace vivirlo como que estamos viviéndolo Porque miren si escuchan Aquí es donde se ríe una niña Lo vamos a repetir Y bueno todos esos sonidos nos hacen vivir el juego Como debe de ser Bueno gente pues me ha gustado mucho este gameplay Igual que ustedes yo sé que les ha gustado Y pues no nos queda más que esperar a que nos llegue esta actualización Bueno esto ha sido el video de hoy Si te gustó dale like, suscríbete Y nos vemos hasta la próxima